En presencia de un juez con control de función de garantías, la Fiscalía presentó cargos contra 17 presuntos miembros del grupo criminal conjunto Matarife. La organización cometió hurtos en varios municipios de Santander y Antioquia. Los detenidos fueron acusados de concierto para elinquir, hurto, hurto justificado y hurto agravado. En la audiencia judicial fueron imputados 12 de los 17 detenidos. Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos a 17 presuntos integrantes del grupo delincuencial común denominada Matarife, dedicada a la Vigeato en el municipio de Santander, Antioquia y Magdalena Medio. De acuerdo a la investigación se pudo determinar que esta estructura se dedicaba a la Vigeato en la modalidad de carné. La Fiscalía les imputó los cargos por los delitos de concierto para delinquir a Vigeato, hurto calificado y agravado, a los cuales se allanaron 12 de los capturados. La operación del 30 de agosto fue un resultado de un operativo conjunto del equipo técnico de investigación CTI, la Policía y el Ejército Nacional. Durante la audiencia de libertad bajo fianza, el juez accedió a las medidas solicitadas por la Fiscalía, que incluían cinco garantías privadas de la libertad, siete garantías específicas y cinco garantías no privativas de la libertad. Durante la audiencia de aseguramiento, el juez concedió lo solicitado por la Fiscalía consistente en cinco medidas de aseguramiento carcelario, siete medidas para cumplir en su lugar de residencia y cinco no privativas de la libertad. Con el fin de afectar las finanzas de esta estructura delincuencial, la Fiscalía compulsó copias a la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, donde se realizó un estudio previo de los bienes de la estructura criminal. En un intento de acceder a las finanzas de la organización criminal, los fiscales remitieron el caso a la Unidad Nacional de Confiscación de Bienes, que analizaron los bienes de la pandilla, incluidos un congelador, edificios y vehículos, por un valor de más de 1.800 millones de pesos.